Que el gobierno se estaba planteando unos ERTE donde posiblemente se animara más a la gente a incorporar a la gente, yo estoy de acuerdo, pero siempre y cuando las vacunas ya estuvieran. Es decir, o sea, si realmente el proceso de vacunación se hubiera cumplido en los tiempos que estaban programados, posiblemente podríamos estar hablando ahora de esto. Pero si los tiempos de programación de las vacunas estamos viendo que se están atrasando y llegan a donde están llegando, pues es evidente que estamos en la misma situación que hace un mes. Lo que significa que los ERTE en estos momentos nosotros entendemos que mínimo deberían estar actuando o funcionando como hasta ahora. Es decir, no creo que haya que estar mirando cuál es la fórmula o no fórmula.